El 27 de julio de 2021, en la ciudad de Managua, se desarrolló la 5ª Conferencia Internacional de Inteligencia Militar Amenazas y Factores de Riesgo para la Seguridad Nacional Enfoque País, con énfasis en narcotráfico, crimen organizado, migración ilegal, terrorismo y ciberseguridad. Al evento coordinado por la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar del Ejército de Nicaragua, asistieron los directores y jefes de inteligencia de las Fuerzas Armadas y Ejércitos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana en formato virtual, así como designados por el J-2 Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ministerio de la Defensa de China-Taiwán y del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. En la conferencia, el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, presentó amplia información sobre el quehacer del Ejército de Nicaragua, para hacer frente a las amenazas y factores de riesgo a la seguridad de la nación, destacando la importancia de este tipo de eventos que contribuyen al intercambio de información e inteligencia sobre las amenazas y factores de riesgo, así como las mejores experiencias para contribuir a garantizar a nuestros pueblos condiciones de seguridad, tranquilidad, estabilidad y paz. Los directores y jefes de inteligencia coincidieron en señalar que, los resultados alcanzados en la conferencia, reiteran el compromiso de continuar fortaleciendo los lazos de cooperación entre los órganos especializados, enfatizando la importancia de ampliar los niveles de intercambio de productos de inteligencia sobre las amenazas transnacionales comunes, que afectan a la región y el hemisferio, trabajando siempre en beneficio de nuestros países. En la conferencia, participó el General de Brigada Leónel José Gutiérrez López, jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar del Ejército de Nicaragua. El General de Brigada Omar Adalid Videa Espinal, director de la Dirección de Información Estratégica C2 de las Fuerzas Armadas de Honduras. El General de Brigada Jorge Iván Camino Pérez, director de Inteligencia J2 del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa de República Dominicana. El Coronel Infantería DEM, Miguel Ángel Orozco y Orozco, director de Inteligencia Estado Mayor de la Defensa Nacional de la República de Guatemala. El Coronel Infantería DEM, José Fredis Parada Umaña, jefe del Conjunto 2, Inteligencia Estado Mayor Conjunto Fuerza Armada de El Salvador. El Coronel DEM, Vicente Feng Sung-xiu, delegado del J2 Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa de China-Taiwán. Y el Teniente Coronel, Roger Antonio Carvajal Santa María, representante del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Y el Teniente Coronel, Roger Antonio Carvajal Santa María,